¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ayer pudimos ver y nos emocionamos cuando el bien es capaz vas de triunfar sobre el mal y ver al diablo postrado ante San Bartolo. Hoy podemos decir, como decía en la homilía, que San Bartolo ha vuelto a ganar la carrera. Por lo tanto, es la hora de amarrar al diablo. Está amarrado, nunca lo soltamos por si acaso. Pero lo dejamos amarrado y que vayamos a nuestras casas con la alegría de saber de que estamos en paz y que en la presencia de Dios en el santo y su apóstol San Bartolomé. ¡Viva San Bartolo! ¡Viva! ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo!